escucha estábamos en el aula del colegio primaria cuarto a cuarto grado en la clase de no sé creo que de inglés algo así toca el timbre yo estaba sentado en mi banco tenía el paquete suponete en ese momento se jugaba a lluvios es la segunda vez que voy a contar esta anécdota así que no la voy a contar de vuelta escuchen la manga de pelotudos ok vivió en wilde escuchen tenía el suponete que este es el mazo de cartas tenía el mazo de cartas tuqui en la esquina del banco en la esquina del banco de primaria y al lado de y al lado de mi banco estaba el pasillo por donde él pasa la gente para caminar para irse del aula entonces tenía el mazo ahí toca el timbre sale la profesora se va a la mierda queda el aula sin nadie y el mazo de cartas ahí yo tenía que diga juaco si no tenía el mejor mazo de cartas tenía el mejor mazo de cartas del aula literal me las había afanado todas nunca pagué un mazo de cartas me las había afanado todas mentira si si compraba las cartas boludos si no no tiene gracia la anécdota pelotudos escuchen las cartas me las pagaba mi vieja tenía el mejor era épico mi mazo ahí está lo dijo juaco era épico boludo te juro que si lo tuviera acá se los mostraría tenía lluvio tenía exodia tenía los dragones el dragón de ojos azul nada era épico me lo choregué mentira no me lo choregué boludo no crean que me lo choregué porque no me lo choregué me lo compraba mi vieja si no llame la y pregúntale la llamaba hola mamá de galo le preguntaba yo lo es bueno mazo lluvio en la esquina del banco pasa el pibito este que se llama nacho se llamaba nacho si sigue vivo se llama nacho y si está muerto se llamaba nacho nombre de mierda nacho es un nombre de pelotudo perdón si hay algún nacho en el chat pero nacho es nombre de para mí nombre de chorro después me robaban los más de cartas boludo este por los nacho de hecho pasa nacho y tenía el uniforme del colegio que era más apretado que los pantalones que usas la sobre de pérez pasa pasa y el mazo estaba acá pasa así tuqui me manotea el mazo y se lo mete en el bolsillo acá tuqui y el mazo se veía así amigo o sea no hay chance de que de que yo no me dé cuenta el chabón tenía de tan apretado que era el pantalón se veía así el mazo se le decía así el mazo es mío aparte en esa época cuando era guachín no tenía los berretines que puedo tener ahora un pie más grande tipo dame el mazo pues rompa la boca de una piña de veces he dicho pero no en ese momento era más bueno que el hacía atado y muerto bueno era yo boludo dame el mazo no es tuyo le decía es mío dámelo re inocente como van a choriar método era un pan de dios le digo dame el mazo lo sigo me paro de la silla lo sigo hasta el hasta antes de salir del aula y lo doy vuelta y le digo bajate los lompas que te la chupo a ver puto che loco dame el mazo te estoy viendo que lo tenés ahí en el bolsillo yo no tengo nada no sé qué pregúntenle a juaco que está el chat yo no tengo nada no sé qué le digo boludo te estoy viendo tenés el mazo así se le veía en el pantalón tipo dale boludo te estoy viendo no hay chance que no lo tengas no tengo nada no tengo nada no sé qué no tengo nada y le digo dámelo porque le voy a decir la profesora no había nadie ninguna profesora el profesor chupa un huevo dámelo no no te lo voy a dar no sé qué y ahí ya me admitió que lo tenía porque me dice no no te lo voy a dar no sé qué no te lo voy a dar no sé qué me llevaba revillero lo voy acorralando contra el rincón del aula contra el pizarrón y la pared o sea la esquina el chabón se queda contra la pared me voy a me voy a estirar el sol porque se me voltea el bicho y el chabón como en esta esquina que hay acá se queda así se queda parado así y cuando se quedó parado así ya no tenía dónde ir le digo no me lo vas a dar no me dice no te voy a dar nada no me lo vas a dar o no yo hacía fútbol desde los dos años que hacía fútbol de los dos años chiquitos que hacía fútbol tiene una gamba así al lado de los pibes tiene una patita así tiene una gamba así zapatos de cuero de cuero onda de cuero de cuero duro gomoso se queda quietito con el paquete no con el paquete de mazo de cartas con el paquete el paquete le doy un puntinazo cargo toda la fuerza toda 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 la fuerza con la derecha le doy un puntinazo y suponete si estarán las bolas del pibe el puntinazo no fue de frente así fue de abajo y con curva juntando la patada así de abajo boom acá le metió un huevo para adentro y me echaron del colegio y ahora cuando venga mi vieja le voy a decir que les cuente lo que le decían a mi vieja por teléfono me echaron si me echaron la llamaron a mi vieja mi vieja me vino a buscar al colegio y le dijeron tu hijo no puede venir más pero fuimos estuve como un mes sin colegio todos los pibes se iban en auto en camioneta lo venían a buscar en camioneta los que no podían los padres lo venían a buscar en remis yo me iba en bondi el pobre que hacía quilombo y el mazo sabes que el mazo creo que no me lo devolvieron porque si no lo tendría creo que el mazo no me lo devolvieron porque cuando le pegué la patada en los testículos que le boludo le metí el testículo para adentro o sea el chabón tenía de los dos testículos le pegués quizás más en uno que en otro y en el que le pegué se lo metí para adentro se lo destruye se lo destruye el huevo de nacho está para sacar una mini anécdota para youtube no esta fue la anécdota del huevo de nacho que bastante destruido le quedó al puto devolverme el mazo hijo de puta igual te cabió gil las cartas la puedo comprar el huevo sale más caro si ves este vídeo youtube saborea el huevito bobo en la barita la saco porque soy mago